Hace dos años, las cámaras de esta semana y esta noche realizaron un recorrido por la cordillera de Dipilto, Jalapa, una montaña de más de 43 mil manzanas de tierras en el borde fronterizo con Honduras, donde existen graves indicios de que la caficultura y la forestería comercial están poniendo en riesgo la sobrevivencia del bosque. Pero además, el despale amenaza las fuentes de agua que abastecen a diversos municipios en esta zona, empezando por Ocotal, Mozonte, San Fernando y Jalapa, y está afectando de forma severa distintas localidades como Santa Rosa, Anchoapa, Los Aguacatales y San Antonio. El periodista Ismael López y el camarógrafo Ricardo Salgado recorrieron la zona, estuvieron en el Cerro Mogotón y documentaron la gravedad de este problema, que las empresas madereras justifican, alegando que cuentan con un permiso legal de un decreto presidencial para operar y desarrollar esta actividad económica. Y lo que descubrimos en este reportaje es que existe una falta de coordinación entre las instituciones que supuestamente deben regular el sector forestal, como es el caso de INAFOR, Marena, las alcaldías y el propio ejército de Nicaragua. Y en medio de este voleo institucional, el despale sigue incontenible. ¿Cuál es la situación dos años después? ¿Estamos mejor o se ha agravado la situación de emergencia? Esta noche nos acompañan el ambientalista Hasli Turniel, del Grupo Ambiental Mogotón, y dos líderes comunitarios que también pertenecen a este grupo, Pedro Basilio Guerrero, de la Comunidad Santa Rosa, Jacinto López, de la Comunidad San Antonio, quienes han venido desde Nueva Segovia para compartir en este programa información de primera mano, algunas imágenes y sobre todo su valoración sobre lo que está ocurriendo con el bosque y la afectación que está teniendo en las fuentes de agua. Buenas noches, Jacinto, Pedro, Hasli, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación ahora, dos años después de las imágenes que acabamos de ver, que se captaron en el año 2014? Bueno, buenas noches, ante todo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. La situación ambiental de Nicaragua, en síntesis, es muy grande. Estamos en un SOS, esto es un cáncer que avanza, digamos, con una magnitud que te pudiera decir de que vamos a sufrir los nicaragüenses en los próximos años grandes sequías producto del cambio climático. Y el cambio climático depende casualmente de todo lo que está sucediendo, y tú señalabas en el programa, de lo que está sucediendo específicamente en la cordillera de Ipilto, Jalapa. Acá existe una depredación enfocada en dos sectores, lo que es la industria forestal, o lo que se llama reforestería, y luego tenemos lo que son los cambios de uso de suelo para el cultivo del café. Si bien es cierto que el café viene siendo, digamos, una solución económica para algunos caficultores, pero la destrucción del bosque a tal arrasa realmente en unas zonas tan especiales como esta, que son de recarga hídrica, es seria, ¿no? Acordémonos que en Nueva Segovia el problema del agua va más allá, digamos, simplemente de la desaparición de los ríos, sino que ahí está en juego la agroalimentación de todas las familias y comunidades, y de todos estos pueblos que están asentados en las riberas de estos ríos. Hablemos de lo que ocurre específicamente en su comunidad, Pedro, y más adelante en la comunidad de San Antonio. ¿De qué manera están siendo afectadas las fuentes de agua de su zona? Bueno, hay una gran preocupación en el caso de nosotros porque las fuentes de agua se han secado prácticamente, y la preocupación nuestra es porque Santa Rosa, ahí es una cooperativa, ¿verdad? Una cooperativa que tiene más de 32 años de existir, y todos sobrevivimos de lo que es la agricultura, sembramos frijol, hortaliza, y la pequeña ganadería en poca escala, ¿verdad? Entonces, la preocupación nuestra es que una vez que se secara ese río, como ocurrió en Santa María, en el mismo Macoelizo, en el mismo Ocotal, es decir, lo que se está dando ahorita lleva silenciosamente a una muerte total a la población, porque desde ese lugar llega gente de Ocotal a traer productos de Estelín, de Mozonte y de otros lugares. ¿Cómo se abastecen de agua ustedes ahora? Bueno, por ahorita hay un poquito de agua, pero ¿cuál es la urgencia nuestra? Es que se frene de un solo ese corte de madera irracional, porque es antes que se seque que estamos gritando. No que pase como otros municipios, como San Dionísio y otros lugares, que están gritando hasta que se secó el río. Ya secó el río, eso ya mejor no decir nada. Es antes. Por eso estamos nosotros preocupados y gracias porque nos han dado esta oportunidad de estar en este medio para que pongamos la mente en remojo a todos aquellos hermanos que están dormidos, que creen que estamos pensando otra cosa. No, nosotros estamos viendo por qué esa cordillera prácticamente es una zona donde están las recargas hídricas que alimentan a la población. Usted está en el municipio de San Fernando. Jacinto, usted viene del municipio de Mozonte. ¿Cuál es la situación de su comunidad? ¿Cómo se abastece de agua? El caso de nosotros como Mozonte y como comarca, nosotros el proyecto de agua lo hicimos en 1999. Incluso ahí nos logramos a mancomunar cuatro comunidades, que es Santa Rosa, Achuapa y Salamají, incluso San Antonio. Estamos siendo beneficiados con ese sistema de agua, cuatro comunidades. Bueno, nosotros pasamos... Perdón, ¿ese sistema está basado en un pozo o está basado en una recolección de la fuente del manantial? Es un... viene de la tubería, viene por un sistema de gravedad del lado del Cerro del Mogotón. Esa es la preocupancia de nosotros, porque entre nosotros no hay agua. No hay agua. Ahora que nosotros vamos a hacer un recorrido sobre donde nace la fuente, ya nos está corriendo a como antes. Tal vez está cayendo una pulgada o tres cuartos de pulgada de agua donde tenemos la captación de agua. Entonces, nosotros como comarca nos sentimos afectados seriamente. ¿Por qué? Porque solo en mi comunidad somos 777 habitantes. Y todos los 700 habitantes que vivimos, 777 habitantes, consumimos agua del río, que ese es un problema serio. Y el río, bien muy sabemos que está siendo contaminado, porque ahí del río de Ocotán, de Macuelizo, todas esas aguas ahí caen. Y nosotros ahí tenemos que consumirle la parte de abajo. Entonces, es un problema serio que nosotros estamos enfrentando como comunidad. A lo mejor, sí, quiero expresarle que hay gente que está pensando que nosotros este caso lo estamos llevando como político. Al final, sabemos que el gobierno pues solamente eso ha habido de política y piensa que nosotros también estamos agarrando este caso como político. Pero este caso no es político, sino que es un problema de todos y todas. Aquí se van rojos, negros, blancos, todos vamos a sufrir con ese problema, con ese grande espalda. Ahora que fuimos nosotros a hacer algunos recorridos, ver dónde están los desastres, pudimos también observar por la parte de las cruces, que pertenece al mismo Mozonte, una quebradita que le decimos a Chachagua, y arriba del cerro del Tizal, del avión y el Tizal, de ahí nace toda esa cuenca. Y ese río se secó para completo. ¿Qué hace esta pobre familia? Ir a aguar su ganadito hasta el río Coco, a traer su agua al río Coco. Ese es un problema serio que uno está enfrentando, porque ya uno lo ha visto y uno vive en el terreno. Entonces digo yo, ¿y a qué vamos? ¿Qué vamos a hacer? Si solamente los dos tenemos sed. Yo creo que aquí el problema no solamente va a ser de Mozonte, San Fernando. Yo creo que es un problema serio de todo el departamento, porque comenzando por Dipilto también vimos Macuelizo, un problema serio, que esa pobre gente tiene que acarrear el agua desde larga distancia, porque el río Macuelizo, acá abajo, no corre agua. Ahora, este es un problema que ha sido diagnosticado, que se conoce, que se ha documentado. Bueno, hablamos de esto aquí hace dos años. Ustedes tienen muchos años de estar dedicados a crear conciencia sobre esto. ¿Qué pasa? ¿No hay reacción de parte, en este caso, de los empresarios cafetaleros, de las empresas madereras, de parte de las autoridades de gobierno? Bueno, efectivamente, esto está. Un área protegida en Nicaragua, bajo la legislación ambiental del país, tiene varias leyes, ¿verdad? Digamos que lo que hacen es proteger estos últimos reductos de bosque que quedan con la idea de la conservación, la preservación, y lo más importante es, digamos, el factor agua, que es lo que a nosotros nos está preocupando. Aquí se han hecho denuncias en todas las instituciones del Estado. Hemos ido al Marena, al INAFOR, Policía, Ejército, Procuraduría, Fiscalía, Alcaldías, y tenemos toda la documentación donde todo este tipo de denuncias han sido recibidas. Todos, aparentemente, manejan, digamos, o tienen una preocupación por la problemática, pero todo el mundo se tira la bola, ¿verdad? Hay un boleo ahí de que a quién le corresponde, a quién no, y todo el mundo dice órdenes de arriba, órdenes de arriba. No sé si se refieren al Dios que está en los cielos cuando hablan de órdenes de arriba. Entonces, ese es el problema que tenemos. Está la ley 749, que es la ley régimen jurídico de frontera que protege esta cordillera, que debe ser, digamos, totalmente indeleble a lo que es la deforestación. Tener la ley, por ejemplo, 647, que el presidente Ortega la afirmó en el 2007, donde se prohíbe el aprovechamiento forestal de 15 kilómetros del borde fronterizo hacia el interior del país. Pero los madereros se amparan en un decreto. Ok, ese decreto es totalmente inconstitucional y es un decreto totalmente ilegal. Te voy a explicar por qué. El decreto del Ejecutivo no puede estar sobre una ley de legislativo y eso lo puede saber cualquier jurista. Y lo más importante de esto es no solo este decreto, también los madereros se están agarrando ahora, igual que el INAFOR y que el Marena, para poder descabezar y meterse en el negocio forestal, lo que están haciendo es, hablando del supuesto gorgojo frontal o del gorgojo Ips. Por ejemplo, sí hay algunas afectaciones mínimas del gorgojo descortezador o del gorgojo Ips que siempre ha vivido en estos bosques. Y base a esto, ellos están usando la tala raza o de esta manera están usando como cuartada la presencia de gorgojo para extraer madera sana que no tiene nada que ver en esta situación, ¿verdad? Ahora, una cosa muy importante, esta zona también está reglamentada por la Ley General del Agua, la Ley 620. La Ley 620 es bien consecuente en decir de que no se debe de deforestar donde hay presencia de agua o recarga hídrica. Y en este caso, toda esta cordillera es una esponja o es una zona exclusiva de recarga hídrica para abastecer a más de 250.000 segovianos que viven en diferentes pueblos del municipio, o de los 16 municipios que componen el departamento de Nueva Segovia. Tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos cuáles son las alternativas para enfrentar este problema si las autoridades no atienden el reclamo que pueden hacer las comunidades y los ciudadanos. Ya regresamos. Continuamos en esta noche, estamos conversando con tres ciudadanos que han venido desde Nueva Segovia para exponer el impacto que está teniendo el despale en las pérdidas de las fuentes de agua. Nos acompañan Hasli Turniel del Grupo Ambiental Mogotón, Pedro Basilio de la Comunidad Santa Rosa en el municipio de San Fernando y Jacinto López de la Comunidad San Antonio en Monzonte. Ustedes hablaban de que hay una especie de voleo institucional. ¿Qué hace el Ejército de Nicaragua que tiene facultades por ley para proteger también los recursos naturales? ¿Han tenido algún encuentro con autoridades del Ejército? Bueno, sí, tuvimos el día 18 de febrero acudimos ahí a un encuentro con el compañero Juan José Membreño que es el jefe de la primera región militar. Es decir, hemos acudido ahí porque, como le decía al inicio, nosotros hemos visitado todas las instituciones, tenemos evidencia aquí del documento que todos nos han dado. Marena, INAFOR, las alcaldías, Gobernación, mismo Frente Sandinista, todos manejan la problemática porque se lo hemos hecho. ver, como no han hecho nada por cortar ese despale irracional, nosotros ya, le decía yo al jefe, el coronel, de que acudíamos a él porque él es una autoridad que atiende toda la primera región militar y son personas rectas, están adoctrinadas para hacer las cosas y yo le decía a usted puede llevar esta misión arriba, es decir, porque como hablan de arriba queremos ver qué está pasando, entonces él nos explicaba porque la situación es muy dura, ellos están viendo el problema de los 5 kilómetros de frontera que es competencia de ellos resguardar eso, pero el problema es que no es solo eso, es que los gobiernos municipales y Marena en INAFOR ellos son los que mandan ahí, ellos no acatan a nadie, es decir, son personas que como que están como drogadas, es decir, que aunque se le digan las cosas, que están perjudicando esa gente, no acatan, siempre actúan, si hay que romper una carretera, incluso ese día nos dijo el coronel, acabo de parar a ese alcalde de San Fernando que iba rompiendo una trocha hacia la frontera, ¿verdad? Entonces él fue categórico en decirnos de que hay un desacato, no hay una, es decir, no hay una disciplina jurídica ahí porque los gobiernos municipales están regidos por la ley 40, la ley de un municipio, que es bien clara que dice que los gobiernos locales son los principales responsables de proteger los recursos naturales de su municipio. Ahora, hace una semana en Ocotal más de 600 familias protestaron en distintos barrios porque dicen que solamente reciben agua día por medio, el próximo domingo en otro departamento norteño, en este caso en Madrid, en la comunidad, en el municipio de San José de Cusmapa, están preparando una protesta frente a la alcaldía por el mismo problema. Las comunidades en las que ustedes viven se han manifestado, han hecho alguna clase de movilización para persuadir a las autoridades y a los otros sectores para buscar cómo frenar este despale. Sí, lo hemos hecho. Por lo menos el 5 de junio pasado nosotros, el día del árbol, hicimos un tranque en Achuapa, donde participamos varios, ¿verdad?, pobladores. Luego, el 11 de octubre, día de la raza, día de la comunidad indígena, hicimos un festival en San Fernando. Tuvimos poesía, sociodramas, canciones, pero alusivas al medio ambiente, es decir, cómo ir generando conciencia en los mismos alcaldes, las mismas autoridades locales. ¿Se ha producido alguna tensión, algún acto de violencia como producto de estas situaciones? Hasta ahorita pues no se ha visto esa situación, pero sí ya hemos visto que han surgido amenazas para que ya nosotros dejemos de estar molestando, a lo mejor ellos quieren pues meternos miedo para que ya nosotros ya no sigamos ya alzando nuestra voz y dándonos cuenta pues que la mayor fuente que está son de la parte más alta de la cordillera de Piltos a Lapa y esta gente que son pocos ya la gente que están pensando de esa manera que es un problema político que a lo mejor nosotros nos estamos dejando inducir por personas, no, que es un problema social, es un problema del vital líquido que lo vamos a necesitar todo, estoy repitiendo la palabra pero lo vamos a necesitar todo, ahí sí yo creo que me llama la atención que una señora dijo que los mismos bonos que da doña Rosario también necesitan el agua y lo van a necesitar y si esta señora o don Daniel Ortega no frena todo eso, yo creo que hasta los mismos animalitos que ellas mismas de los bonos van a sufrir también del vital líquido porque ellos también se alimentan del agua, nosotros los seres humanos también nos abastecemos de ese mismo líquido a veces nosotros nos poníamos a pensar en el recorrido que hacíamos nosotros veíamos como agarraban los tractores las motosierras yo creo que allá anda una revista una fotografía en la prensa volando los pinos sanitos y a veces nosotros nos hacíamos reflexiones así en el camino yo creo que el más dañino y factor es el gorgojo humano porque es el que se tira una motosierra tuto es el que camina sobre un camión es el que camina sobre un tractor y por qué porque ellos llevan toda esa madera la llevan a los acerrillos y toda esa plata queda en Inafor Marena alcaldía y nosotros los de abajo porque las alcaldías que supuestamente están representando pues a la gente que los eligió no reaccionan ante esta situación vos decís que hay una ley la ley está siendo violada el ejército por lo que está diciendo aquí Pedro Basilio se muestra impotente quien tiene la voz cantante o quien debería tener la voz cantante para enfrentar este problema bueno realmente parece que son las políticas de estado no a raíz de un famoso decreto presidencial se están haciendo grandes destrozos en esta cordillera por ejemplo te quiero comentar ¿cuál es ese decreto? este es un decreto ejecutivo donde se levanta digamos la ley de veda y al mismo tiempo en este decreto sucede de que se autoriza la extracción de madera para las áreas protegidas de igual manera ¿verdad? y yo creo que este es un error del presidente de la república un decreto realmente irresponsable porque esto nos está afectando mucho en el departamento yo quiero recordar esto fue hace dos años unos meses después que nosotros realizamos este reportaje estamos hablando de octubre de 2014 exactamente el decreto lo sacaron para un año ya el decreto no existe ya el decreto no está pero lo curioso de esto es que siguen funcionando siguen dando concesiones forestales quiero explicarte algo bien importante esta reserva está siendo explotada digamos por grupos madereros que están amparados en este decreto pero que hay una confabulación entre regentes regentes forestales miembros del Marena miembros del INAFOR y alcaldes hay cinco actores que están desbaratando esta cordillera de una manera espuria camuflada en muchos permisos digamos donde no se respetan las normas técnicas y donde hay por ejemplo hay una normativa para la extracción del pino aquí no se respeta el ejército puede o no puede hacer valer su autoridad perfectamente en la ley 749 los autoriza para que en los últimos cinco kilómetros del borde fronterizo ellos puedan detener cualquier daño que se esté ocasionando este daño puede ser la corta de árboles puede ser la tala raza puede ser la abertura de trochas a través de tractores etcétera porque acordate que esta zona realmente es muy vulnerable aquí no solamente es el factor de la deforestación sino es el factor de la contaminación de la agua que toman todos estos municipios y ese es el problema que estamos teniendo el doctor Inser doctor Jaime Inser que ha estado directamente involucrado en el seguimiento de este problema insiste por ejemplo en que el pino no debe verse como un producto maderero sino como un productor de agua y por lo tanto deberían existir otro tipo de regulaciones en el tratamiento de los bosques de pino vamos quedan bosques de pino precisamente por eso estamos aquí y gracias porque esta es una oportunidad para presentarle al mismo gobierno central en el caso de la cordillera de Ipilto Jalapa cuando se creó el decreto 4291 de proteger esa cordillera en ese momento se consideró que ese lugar nada más debe ser un lugar de producción de agua no de café ni de otro tipo de producción más que de agua porque toda la población está abajo donde producimos los granos básicos la hortaliza y la ganadería pero ahorita cuando se desminó la frontera claro todo el mundo va despalando porque ya no hay mina antes incluso nos decía un compañero que estuvo en la desmina porque es militar que está activo todavía él dice que lástima mejor no hubiéramos desminado que no estuviera destruida esa zona actualmente cualquiera pasa al otro lado de Honduras puede hacer un desastre porque no hay mina entonces quitamos las minas pero ahora vamos a morir no de mina sino de sed y de hambre que es la preocupación que tenemos pero bueno al final de cuentas esto es un asunto que va más allá de la responsabilidad y la autoridad de los gobiernos locales es un asunto nacional igual que lo es el tema de Bozaguaz pero requiere requeriría de una acción de una intervención de las autoridades nacionales ustedes están aquí ante este auditorio de televisión tienen alguna posibilidad de tocar otras puertas en Managua la Procuraduría Ambiental la presidencia de la república la comandancia del ejército los diputados nacionales supongo que hay diputados que representan a estos departamentos del norte en la asamblea nacional bueno la asamblea nacional en este país no debe de existir disculpame lo que te voy a comentar todas las leyes que ahí se reglamenta que se dictaminan y todas todas son violentadas por los gobiernos de turno estamos claros hemos ido a tocar puertas a todos lados donde diputados donde políticos delegados de todas las instituciones hemos ido al ejército es decir el problema todo el mundo lo maneja ¿por qué todo el mundo lo maneja? si vos ves el titular de hoy en la prensa lo que sale acá por ejemplo esto tiene mucho que decir lo que sale acá anunciando la prensa que a partir de mañana y pasado mañana van a presentar una serie de reportajes sobre el despale en esa zona correcto efectivamente pero acá hay algo bien interesante esta destrucción del pino y la recuperación donde lo mismo realmente es un proceso lento ok entonces el pino está por desaparecer en esta cordillera y los bosques son altamente productores los bosques de pino producen mucha agua pero también está el factor de la vida silvestre también está los reguladores del clima acordémonos de eso que es importantísimo ¿verdad? por ejemplo un árbol del pino que se seca favorece por ejemplo a los pájaros carpinteros para que lleguen a anidar ahí a los pericos o a los loros no sé cómo le llaman entonces todo este tipo de animalitos viven de todos esos árboles que se van secando pero regresando otra vez a las instituciones del estado Carlos Fernando nosotros nos sentimos desamparados como ciudadanos porque aquí las leyes están violentándose al derecho y al revés toda la la legislación ambiental de Nicaragua y el sistema no funciona en la protección de los recursos naturales Gracias Asli Turniel Pedro Basilio Guerrero Jacinto López por haberse tomado el tiempo de venir a este programa exponer esta situación compartir con nosotros sus preocupaciones sus imágenes igual que lo hicimos hace dos años creo que si hay voluntad política del ejército de Nicaragua de la presidencia de la república debería haber una reacción a final de cuentas lo que se está es cosechando un problema más grave como es la pérdida de las fuentes de agua que ya está afectando algunas comunidades y podría extenderse de manera generalizada